Yo creo que primero hay que ser muy prudente y hay que ser muy respetuoso. Acá hay candidatos habilitados hasta el día de hoy que son el gobernador Uñac y Cristian Andino, que es en quien ha depositado la confianza el gobernador para la candidatura a vicegobernador. Entonces, hacer cualquier tipo de especulación es pastarle el respeto al gobernador que está habilitado hoy todavía y al candidato a vicegobernador. Así que no me parece ni razonable, ni prudente, ni oportuno. Yo creo que en estas cosas hay que ser muy mensurado y esperar a cada uno de los momentos. El sistema CIPAD, ¿qué mencionas en el caso de que baje la candidatura a Uñac? O la baje en la candidatura a Uñac, ¿puede ir un candidato oficializado o tiene que ir una persona que no está abierta? Eso no está absolutamente determinado. Yo entiendo que el gobernador, si baja en el candidato a gobernador, hay que reemplazar el candidato al gobernador. Después, ¿cómo es la movilidad en la fórmula? No sé si directamente, solamente se puede reemplazar el candidato a gobernador o el vicegobernador puede subir al gobernador. Estas cosas, la verdad, no me gustaría dar con certeza una respuesta, pero son las variantes que se manejan. O bien que se reemplace al gobernador o alguna otra. ¿Dentro del seno del partido judicialista que preside el gobernador Sertiniage, que ya hay en danza algunos nombres? Como le digo, sería una falta de respeto. No, no sea, el plan B, este plan B no existe. Nosotros tenemos, somos respetuosos de que no la instancia. Y la instancia es que hoy hay un tribunal electoral provincial que ha confirmado la postura de Sergio Uñac y Cristian Andino y todavía no hay ninguna resolución. Pueden pasar dos cosas, que la corte ratifique la candidatura de Uñac o que la corte decida bajar la candidatura de Uñac. A partir de ese momento será Uñac con su equipo, con su grupo, porque es a él a quien lo están afectando, con los dirigentes, el que se suelva cuál será el mejor camino o el candidato que surja de ese consenso. Bien, Omar, ¿y quién serán los posibles candidatos?